Estoy hablando solo, estoy hablando solo y sin embargo siento que estás conmigo No puedo acostumbrarme, no puedo acostumbrarme y sin embargo es cierto que te has ido Estoy hablando solo, estoy hablando solo y sin embargo siento que estás conmigo No puedo acostumbrarme, no puedo acostumbrarme y sin embargo es cierto que te has ido Estoy llorando hoy por ti, después de tanto tiempo Creímos en el juego del amor y luego no era cierto Estoy llorando hoy por ti, mira que tontería Pasaron tantos años y esta vez volví a pensar en ti Estoy llorando hoy por ti Después de tanto tiempo Creímos en el juego del amor y luego no era cierto Estoy llorando hoy por ti, mira que tontería Pasaron tantos años y esta vez volví a pensar en ti Pasaron tantos años y esto No eres el juego del amor y luego no eres muy grande Gracias.